Le decía que vamos a tratar el tema de pubertad y menopausia, que es un tema, un capítulo muy importante en la medicina, no solamente en género y concentricio, sino en medicina general, independientemente de cualquier especialidad que ustedes elijan, van a tratar siempre a púberes y a menopausia. Entonces, ¿qué cosa es la pubertad? Es un proceso complejo, no es un evento simple y es un proceso de maduración, tanto de la endocrinológica genital, que no es que aparece de un momento a otro, a una edad determinada, sino que ya se inicia desde el útero. El proceso comienza a iniciarse en el útero, se reactiva en etapa neonatal, hay cambios, y ya se inicia ya la maduración, propiamente dicho, de ese proceso que se había iniciado intraútero en la pubertad. Entonces, como dice, es un periodo sensible de desarrollo físico, no solamente físico, sino psicológico y social, especialmente para las niñas, es para niños y niñas, especialmente para niños. Ahora, ¿a qué edad decimos que se inicia la pubertad? Es variable, por ejemplo, la Sociedad Española de Ginecocetricia lo considera a los 14 años. Ahora, bueno, y para eso, cada zona varía de acuerdo al inicio de la pubertad, varía de acuerdo a las zonas geográficas, a las razas, o sea, tiene un factor étnico, tiene un factor nutricional para el origen, la malnutrición, etcétera. O sea, retrasa esto, como vamos a ver. Entonces, varía, es muy variable. Entonces, cada población tiene que establecer estadísticamente cuál es la media del inicio de la pubertad. Eso es lo mejor, ¿no? Establecer cada población su edad de inicio. Ahora, hay dos términos. ¿Qué cosa es pubertad precoz y qué pubertad tardía o retrasada? La pubertad precoz es la aparición de los caracteres sexuales secundarios antes de los ocho años. Hay niñitas que antes de los ocho años ya desarrollo de las mamas, inclusive menstruan, etcétera. Y la pubertad tardía es la ausencia de telarquia a los 13 años o ausencia de la primera menstruación, menarquia, a los 15 años en presencia de caracteres sexuales secundarios. O sea, con caracteres sexuales secundarios. ¿Qué pasará? ¿Por qué no avanza? ¿Qué pasará? ¿Por qué no avanza? ¿Qué pasará? ¿Alguien podrá ayudar? ¿Por qué no avanza bloquea? Ah, ya está avanzando. Ya está bien. Ahora, endocrinología de la pubertad normal. Entonces le decía que todo esto es un proceso que se inicia en la vía intraútero y el hipotálamo, la adeno, la hipófisis anterior y la gona del feto, el feto recién nacido y el lactante y los niños prepuberales secretan hormonas en concentraciones semejantes a los adultos. Es una cosa muy importante. O sea, ya desde la vía intraútero, como vamos a ver en un gráfico, ya el feto está secundario de hormonas y más o menos semejante a los adultos. Pero el generador del impulso hipotalámico, que esta expresión usada por Nobil, que describe la naturaleza rítmica y pulsátil de la gónado del liberina, la GNRH. Este generador consta de 1.500 a 2.000 células neurosecretoras que están en el núcleo arqueado y en la parte basal del hipotálamo. Entonces este impulso hipotalámico, en el hipotálamo está la zona en ese núcleo que va a dar origen a que estas hormonas ya actúen, porque ya las teníamos. Ya estaban en concentraciones relativamente altas, pero no funcionaban. Entonces la pubertad, pues es un periodo de transición entre la infancia y la edad adulta. Y acá se producen una serie de modificaciones y estructuras en el cuerpo. Los cambios más evidentes son que se adquiere la talla adulta. Ya el niño que era, comienza a adquirir su talla adulta. Hay el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Hay maduración completa de las gónulas y las glándulas suprarrenales. Y se desarrolla por completo todos los órganos corporales. Pero este desarrollo ocasiona, trae consigo algunos problemas. ¿Cuáles son estos? La anemia. Las niñas tienden a ingerir menos alimentos ricos en hierro. Y por algunos cambios que se producen, hay muy frecuente encontrar anemia, sobre todo en las niñas. Se produce en la nepo, que hay activación del sulfato de la D-hidroepiandrosterola, andrógeno. Hay problemas psicosociales, porque los cambios que se producen predisponen a una depresión, a una fijación en su cuerpo, en sus relaciones sociales, etc. Entonces, hay una tendencia a la depresión. Aumenta la miopía. A eso un niño ya tiene que ir al médico, porque hay un crecimiento del diámetro axial del ojo. Es muy frecuente acá ver las hemorragias uterinas anormales, porque hay ciclos anovulatorios. Entonces, muy frecuente en estas niñas que inician la pubertad, a veces dan sangrados ginecológicos tremendos, que hospitalizar, ponerle sangre, etc., porque tienen hemorragias uterinas anormales. Estas jovencitas tienen mayor riesgo de enfermedad de transmisión sexual. Es un grupo de riesgo y al iniciar sus relaciones no hay muchas veces protección y están en mayor riesgo de enfermedad de proclamidia y por el papiloma humano virus. Porque también el CERVIS no se han producido los cambios fisiológicos y sigue el epitelio cilíndrico en el CERVIS. Entonces, eso favorece estas inflexiones sexuales. En el caso de los púberes hay lo que se llaman los estadios, los famosos estadios de TANAS, que son cinco. En el estadio uno, que es el prepuberal, solamente hay una elevación en las mamas de la papila. En el estadio dos, hay elevación mamaria y papilaria en forma de un pequeño montículo. El diámetro de la areola está aumentado a la areola. En el tres, hay agrandamiento adicional sin separación de la mama y de la areola. Y en el cuatro, hay un montículo ya secundario de la areola y la papila por encima de la mama. Y en el cinco, hay una retracción de la areola al contorno de la mama. Son los estadios de TANAS en cuanto a las mamas. Y en el medio público, en el uno, prepuberal, hay ausencia del medio público. En el dos, hay un vello ralo, largo, pigmentado, a lo largo de los labios mayores. Solamente en el tres, el medio es más oscuro, grueso, rizado. Se extiende por el monte de Venus. En el cuatro, ya hay abundante y está limitado al monte de Venus. Y en el cinco, está en el monte de Venus y un poquito en la parte interna y superior de los músculos. Como vemos acá, grado uno, dos, acá está en el monte cuatro. Y acá en el monte de Venus y un poquito en la zona inguinal. Y en cuanto al desarrollo, este es el prepuberal, acá aparece un brote mamario, elevación de la mama, el montículo con la areola. Y acá ya se hizo solamente un contorno de la areola al mismo nivel de la mama. ¿Cuál es la secuencia de estos acontecimientos puberales? El brote mamario en promedio es a los 10.5 años. El vello público a los 11 años, hay un mayor crecimiento a los 11.4 años. Se está hablando de la mujer, en la menarquia, en promedio 12.8. La mama adulta ya lo obtiene a los 14 años y medio. Y el vello público adulto a los 13 años y medio, también más o menos. Y acá le decía, fíjense, ya desde que tiene... Desde que tiene el estadio 1 de Turner, de la F, la hormona folículo estimulante, la LH, el estradiol y el sulfato de la D, hidroepiandrosenediona, tienen cambios conforme a los estadios. Y vemos que conforme está el estadio 1, 2, 3, 4, van aumentando estas hormonas como vemos en este gráfico. Entonces, conforme va a haber un desarrollo del Turner, hay un aumento de estas concentraciones de hormonas. Ahora, la edad de la menarquia es variable y ha ido cambiando a través de las últimas décadas. Como ven en este gráfico, por ejemplo, en 1840, en el siglo de pasado, empezaba la menarquia a los 17 años. Como hay en este estudio en Noruega, Finlandia, ya en 1880, por ejemplo, ya en Suecia, eran los 15 años. En el año 1920, ya bajó a los 20 años. Y en los años 60, ya bajó 13, 12 años. Y ahorita está 11 años. Baja cada vez, ha bajado el inicio de la menarquia a nivel mundial. Y en cuanto a la, le decía, en las concentraciones de hormonas, este, no solamente se debe esto a que aparecen hormonas, porque muchas de estas hormonas ya están durante la vida intrauterina, como demostramos acá, ¿no? Que, por ejemplo, la FSH, ya está desde las 12 semanas la vida intrauterina, tiene su pico a las 28, 30 semanas. Después desciende a las 40 semanas, tiene una elevación a los 4 meses de vida, se mantiene ya en estadio bajo, y a los 10, 11 años con la menarquia, aumenta la LH. La FSH aparece al nacer, básicamente, la guanotropina escoriónica, ¿no? Tiene su máxima elevación a las 10 semanas de gestación, a los 70 días de gestación, y de ahí disminuye hasta desaparecer a las 40 semanas. La D hidroepia andosterona, andosterona, aparece a los 6 meses de vida, y ya se eleva ya, como hemos visto en la etapa ya, hasta completarse al terminar la pubertad. Y el estradión, no es que aparece, pues, en la menarquia, recién, sino ya antes, un poco antes, ya aparece el estradión, a los 12 años, y ya comienza a aparecer. Ese sí aparece cercanamente al inicio de la pubertad. Y acá hay una diferencia en el crecimiento corporal, en la talla de las niñas y niños, de las chicas y chicos, y ya como se ve en este caso, ¿no? La mujer tiene su pico de crecimiento antes, a los 11 años, como habíamos dicho, 11 años y medio. Y en cambio el hombre tiene su pico de crecimiento a los 14 años y medio, pero crece un poco más, ¿no? Hay todas esas diferencias. Ahora, ¿cuáles son los tipos de la pubertad precoz? El origen central, el origen central es idiopática y tiene su máxima incidencia entre los 6 y 8 años. No es idiopática, no hay una causa así específica. Pero cuando ya se identifica cuáles son esos tipos, pueden ser tumores intracraniales. Es antes de los 8 años y corresponde al 10% de toda la pubertad precoz. Estos pueden ser cráneo faligioma, armatomas, hipofisciarios. Puede ser que una encefalita, una menisquita, un niño que ha tenido eso, ocasiona una pubertad precoz. Lesiones infiltrativas, cáncer, lesiones traumáticas. Las malformaciones, defectos de cierre del sistema nervioso central, como la hidrocefalia. El hipotiroidismo, que se ha iniciado desde el nacimiento, puede ocasionar esta pubertad precoz. Cuando se ha tenido que irradiar el sistema nervioso central por un tumor. O también por una sensibilización secundaria, una hiperplasia suprarrenal congénita. El síndrome de Makunik-Alberis. ¿Qué cosa es el síndrome de Makunik-Alberis? Es una enfermedad genética rara que se caracteriza por alteraciones en los huesos. En los huesos hay manchas, hay pigmentaciones en el cuerpo. Manchas café con leche. Y trastornos hormonales que producen la pubertad precoz. El síndrome de Makunik-Alberis. Y las causas genéticas, que son mutaciones, como el GPR54, etc. Entonces, la pubertad precoz periférica, la que hemos dicho, las otras son centrales. Las periféricas, que son GnRH independientes, son problemas ováricos, tumores productores de ovario. El mismo síndrome de Makunik-Alberis. El aporte exógeno, hay una niña por equimotiva que está comiendo alimentos ricos en estrógeno. La han estado administrando fármacos, cremas que tienen estrógeno, etc. Puede darle una pubertad precoz. O un hipotiroidismo primario. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? Como todo en medicina, como hemos estado viviendo, repitiendo, la anamnesis es fundamental. En la anamnesis tenemos que ver, preguntar antecedentes familiares, hay antecedentes de endocrinopatías, hay otros antecedentes de pubertad precoz. ¿Cuál es la talla de los progenitores? Hay una fórmula incluso para determinar la talla, si está normal, una fórmula matemática, que es la edad paterna menos 13 más, diré, la talla paterna en centímetros menos 13, más la talla materna entre 2. Entonces, eso debe ser más o menos la talla que va a tener el pubertad, al iniciarse la pubertad. Edad paterna en centímetros menos 13, más la edad materna entre 2. Entonces, por eso tenemos que preguntar la talla, en cuanto a los antecedentes personales, enfermedades previas, cómo ha sido la curva de crecimiento, qué ha empezado a caminar, qué tratamientos ha tenido farmacológicos. En el examen físico tenemos que ver, pues, la talla, el peso, cómo están las mamas, las axilas, los genitales, qué tamaño tienen, en el caso de los testículos, el volumen de los testículos, en el caso de las niñas, cómo están las mamas, cómo hemos visto, el estallido de Turner, la piel, si hay manchas, café con leche, que nos hablaría de un síndrome de Matt Kuhn-Albrys, el acné, hay acné, nos estaría hablando de un aumento de los andrógenos, principalmente el atolfato de hidroepiandrosterona, cómo está la tiroides, hemos dicho, y en concordancia con eso, qué exámenes le vamos a pedir. Justamente, pues, las buenas tiroideas, las buenas otropinas, FCH, LH, estradiol, el test de la GNRH, el test de la GNRH consiste, como se administra en forma pulsátil, se secreta la GNRH, no podemos medirlo, porque cada 15 minutos tiene un pulso, entonces lo que se hace, se mide indirectamente, administrando 100 microgramos de GNRH, y se mide la gonadotropina, la LH a los 30 y 60 minutos, y al administrar la GNRH debe duplicarse la gonadotropina, la LH, si administramos, porque es un problema que, de hipogonadismo, no sabemos si es hipotalámico o hipoficial, entonces, si le administramos GNRH, endógeno, exógeno, en ampolla, y se eleva la LH en más de 50%, quiere decir que lo que le faltaba era GNRH, o sea, que el problema es hipotalámico, no, pero si le administramos la GNRH y no se eleva la gonadotropina, la LH, quiere decir que el problema no es el hipotálamo, sino el hipófise, porque le estoy dando GNRH y no se eleva, entonces, así tenemos que ir determinando, ¿no? Hay síntomas de hipotismo, para eso empleamos la escala de Ferriman-Galwin, ¿no?, que son nueve partes del cuerpo, ver dónde hay vellos, etcétera, este, dosaje de cortisol, testosterona, 17-hidroxiprogesterona, este, el dosaje del sulfato de hidroxiprogesterona, como hemos dicho, hacer una, una estimación de la edad ósea, la edad ósea, para eso se hace una radiografía de la mano, sobre todo la mano izquierda, la ecografía también sirve, porque cuando no hay un desarrollo en la, en la prepuber, el cuello del útero es, es del tamaño, inicialmente en las niñitas, es el cuello del útero más, más grande que el cuerpo, en una proporción de dos a uno, después se pone el cuello del útero, es del mismo tamaño que el cuerpo uterino, pero ya cuando ya entran a la pubertad, ya el cuerpo uterino es el doble que el cuello uterino, o hasta el triple, entonces, todos estos exámenes son muy valiosos, hacer fondo de ojo, el campo visual, porque no es decir que tenía, que tenga, ¿no?, una pubertad precoz, si es que tiene pubertad precoz, hacer un fondo de ojo para ver si tiene una, una lesión en la tiroides que está alterando el quiasma óptico, ¿no?, entonces, una campimetría también hacer, etcétera. Y, hecho el diagnóstico, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento debe tener como objetivos el tratamiento de proceso de base, ¿no?, si es un tumor en la hipócrita, habrá que operar, etcétera. De tener la maduración ósea, porque si no se va a quedar de tamaño corto, no va a crecer. Frenar los caracteres sexuales iniciados, ¿no?, hay que, hay que frenarlo porque a mayor crecimiento de eso, más daño se va a hacer, este, endocrinológicamente, y tenemos que maximizar la talla, es una cosa muy importante para que crezca, porque si no se quedan con talla muy corta, ¿no?, y reducir los problemas psicológicos y sociales que provoca esto, ¿no?, niñitas de siete años que tienen desarrollo mamario, todos son víctimas de enfermos sexuales, son más propensas, ¿no?, de los, estos, de los, que tienen estas desviaciones sexuales, hay que tener mucho cuidado. Ahora, ¿en qué momento vamos a suspender el tratamiento? Hay, hay, este, discordancia en eso, pero más o menos el consenso es que cuando se, la edad a los, es que sea los 11 años, más o menos, o cuando la edad cronológica se corresponda con la edad ósea, entonces, ahí suspende el tratamiento. Este, acá también, este, vemos en otra, acá se un, otra literatura, este, cuáles son las causas de la pubertad precoce en las mujeres, una alteración del sistema nervioso central por trauma y docefa, lo que hemos dicho más o menos, en la, el síndrome de Sturm-Weber, el, 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 la, esquistes ováricos, no, tumores ováricos funcionantes, tumores de la granulosa, en la, los niños que han, han nacido con prematuridad, por ejemplo, y han tenido parálisis cerebral. En este estudio de la FIGO, este, este, la FIGO hizo un estudio del año 2014 muy importante sobre la pubertad, y acá en esencia, este estudio, ¿qué es lo que dice? Que cuanto más, no necesariamente hablando de la pubertad precoce, pero, y si es pubertad precoce, de aborto abierto, ¿no? Cuanto más precoz se inicia la pubertad, se inicia a los 10 años, etc., cuanto más precoz se inicia la pubertad, este, las mujeres tienen más posibilidad de hacer obesidad, imagínense, entonces, toda esa cuestión es muy importante, porque, al iniciarse, este, la pubertad, este, usted ve en una persona, eh, obesa, ¿a qué edad fue su, su, su inicio, su menstruación, la pubertad? Más tempranamente, acabamente este es un problema en lo tecnológico. Y también tener en cuenta que esas niñitas que han empezado tempranamente en su pubertad, hay que, hay que decirles que hagan ejercicio, etc., su estilo de vida, porque si no, van a hacer, en mucho mayor cantidad va a ser obesidad. Ya, hay diferentes estudios que hablan eso, a menor edad de inicio de la pubertad, más posibilidad que en la vida adulta tengan obesidad. Ya, ahora, este, entonces le decía que hay que identificar las, las causas y dar el tratamiento. ¿Y en qué consiste el tratamiento? Podemos dar, este, antiandrógeno, como la acetato y ciproterona, ahí están las dosis, 50, 75 miligramos por metro de superficie corporal. También a dar, a administrar el análogo, la GNRH, el leoprolí, una serie de medicamentos. Y, este, para evitar los efectos, este, secundarios, el efecto de la desmineralización, podemos dar, este, análogos intranasal, como es la anafadelina, seis polvilizaciones al día, que corresponde a 1.200 miligramos. O también estos, este, análogos, que se dice la GNRH, y se pueden administrar subcutáneo o intramuscular, como el acetato del leoprolíde, la triptorelina, etcétera, ¿no? Entonces, esto es en cuanto a la pubertad precoz. En cuanto a la pubertad retrasada, que es otro problema, que ahora ya es el problema que no se, la niña no inicia la pubertad. Entonces, ¿cuándo se define eso? Me decía que cada población debe tener su estadística de cuál es su edad promedio y se considera la pubertad retrasada cuando está 2 a 2.5 de viaciones estándar por encima de la edad media de la aparición de la pubertad en la población. Esa es la definición más, más certera. Pero otros también ponen ausencia de la telarquia a los 13 años. Eso le decía también, este, ¿por qué no estás adaptado? Porque varía la pubertad, pues, de la cuerva, las razas, etcétera. Entonces, hay zonas que en todos, la pubertad se inicia a los 11 años en promedio. Entonces, vamos a empezar a los 13 para decir, entonces, lo mejor es hacer con estas divisiones de estándar. Pero en términos generales, si no hay telarquia, la presencia de telarquia, ausencia de telarquia a los 13 años, y en el caso de las mujeres y en el caso de los hombres, cuando los testículos a los 14 años de edad tienen un volumen de menos de 4 centímetros cúbicos. El retraso constitucional del crecimiento puberal es más frecuente en los hombres, que la mujer es una proporción de 9 a 1. Hay un contexto familiar también a que interviene la herencia. Las manifestaciones clínicas son falta de crecimiento, la talla, hay falla en la maduración ósea, no se produce la... hay una demora en el inicio de la pubertad. Y en estos casos también hay que considerar a la nutrición. Cuando el niño está desnutrido, etc., puede producirse esta pubertad retrasada. También hay que considerar, en estos casos, el factor de crecimiento insulínico tipo 1, que está asociado acá con este fallo, con la pubertad precoz. Cuando hay resistencia parcial a la acción del hormón de crecimiento, o está afectado este factor de crecimiento insulínico tipo 1. En cuanto al hipogonadismo, hipogonadotropo funcional, también da una pubertad precoz, ¿no? Hipogonadismo, hipogonadotropo, o sea, con pocas gonadotropinas. Entonces, hay falla en el crecimiento. Bueno, y una cosa muy importante es la nutrición, como hemos dicho. Como dice en diferentes literaturas, es más frecuente en los hombres. Este, se presenta 60% en hombres, con 30% en mujeres, otros lo ponen 9 a 1. El hipogonadismo hipogonadotropico es responsable del 10% de estas alteraciones. Por eso es que hay que medir la LH, FSH. Hay también alteraciones congénicas, que es el lipogonadismo congénico, que es a nivel hipotalámico. Este es el síndrome, el famoso síndrome de Kalman, ¿no? Que es una falla a nivel del hipotálamo y se caracteriza porque hay anosmia, ya sea total o parcial, y son sujetos de talla alta. Es más frecuente también en hombres, son sujetos de talla alta con poco desarrollo de los genitales, hipogonadismo. Y acá se asocia un gen, claramente, que es el KAL1, que es el que causa la anosmia. Muy bien, ejemplo, así como esto también es el síndrome de Klinefelta, ¿no? Sujetos de talla alta con genitales muy pequeños, ¿no? Más frecuente también en testículos pequeños, un poco de ginecomastias, como ven acá, ¿no? Esto se ocasiona en libertad y retrasar, y en el caso de las mujeres, el famoso síndrome de Tarnes, también otra alteración cromosómica, ¿no? Que hay un hipogonadismo hipogonadotrópico porque hay una falla de los ovarios, entonces se producen la gonadotropina. Las amigas para estimular a los ovarios, pues no responden. Son sus mujeres, niñas de talla corta, como vemos acá, poco desarrollo mamario, están en esta posición de cúbito valgo, tienen interigio, colis a nivel del cuello, tienen varias estigmas que al examen físico pueden restaltarse. Entonces, pues hemos visto que en el hombre, ¿no? Este, menos de 4 centímetros cúbicos a los 14 años, es una pubertad retrasada. Y en el caso de las mujeres, el arque, si no aparece a los 13 años, sería la pubertad retrasada. ¿Cómo evaluamos esto? Nuevamente acá, la historia familiar de pubertad retrasada. Hay en la familia antecedentes, el interrogatorio. Ustedes, no solamente en ginecostestis, sino en todas las especialidades que tengan, tienen que ser muy minuciosos en la historia clínica, es fundamental. Entonces, buscar síntomas y signos de enfermedades crónicas. Estamos diciendo que la malnutrición, enfermedades consultivas pueden ocasionar esto. Entonces, buscar porque tiene alguna enfermedad de Crohn, otra alteración, tenemos que ser clínicos e investigar, a ver por qué está malnutrido este niño. Hay antecedentes que han recibido quimioterapia, traumatismos cerebrales, el examen físico, nuevamente el peso, la talla, cómo está la nutrición. Hay síntomas neurológicos intracraniales. Investigar, ahora pues se crea una resonancia magnética, ya sale todo ahí, pero antes, cuando no había hace pocos años, los neurólogos solamente con su examen clínico determinaban dónde estaba la lesión. Y ustedes no siempre, hay casos, no siempre van a tener una resonancia magnética, que están en su serum, o sea, los exámenes, el examen neurológico básico a hacerle, por lo menos. Hay que hacerle, por determinadamente, un cariotipo, después que estamos frente a un clínico fértex, el nombre de Tarnas, cómo está, si es un hipogonadismo, hipogonadismo, hipergonadotrópico, o sea, aquí sí que el LH y el FSH están bajos, y si es un hipogonadismo, hipogonadotropo, las gonadotropinas, LH y FSH, estarán disminuidos. Entonces, también en el caso de las niñas, hacerle el estradión, y está más de 14 picogramas de salud normal, y la testosterona en niños, más de 17. ¿Cómo es el tratamiento? En el caso de la retraso constitucional de crecimiento pulveral, tenemos que dar testosterona a dosis baja, ya sea este de testosterona intramuscular en forma mensual, y en las mujeres administrar estrógenos, a dosis bajas también, y tratando de que la edad cronológica con la edad ósea se equiparan. Dar también, si hay desnutrición, pues administrar bien, y inducir, en este caso, al contrario, no hay desarrollo de los caracteres sexuales, no puede estar retrasada, entonces, inducir al desarrollo de los caracteres sexuales. ¿Cómo los inducimos? Podemos administrar análogos de la GNRH, leoprolides, las cosas también, ya en otras dosis, o si no, podemos administrar una otropina, hay una serie de productos en el mercado, bueno, otropinas, coriónicas humanas, la FSH, LH, vienen en ampollas, se administran, o también administrar estrógenos, ¿no? Entonces, como vemos acá, cuando hay retraso mamario y del vello público, hay que determinar la edad ósea, y acepto exámenes fundamentales, gonadotropinas, FSH, LH y estradiol, y si es un hipogonadismo hipergonadotrópico, o sea que están elevados a la FSH, LH, hay que hacerle un cariotipo, a veces un sinónimo de Turner, si es un hipogonadismo hipogonadotrópico, hace una resonancia magnética, el cerebro, hemograma, en vez de que hay una infección, velocidad y alimentación, y prolactina, y hormonas anugénicas, como estos patos de la D y 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 la D. ¿Cuál es el objetivo en la pubertad retrasada? ¿No? Producir el desarrollo puberal, pues al contrario de una pubertad precoz, que había que evitar ese desarrollo, acá hay que producirlo, porque no tienen mamas, los órganos genitales son pequeños, etc. Entonces, estimularle, en caso de la mujer, ese útero pequeño, etc., entonces estimularle, para que el desarrollo puberal sea lo más fisiológico, para que se produzcan los caracteres sexuales secundarios, el vello, las mamas, la contextura de la mujer, el desarrollo de las caderas, etc. ¿No? En caso de la mujer, piernas cortas, brazos, etc. Entonces, todas estas desproporciones, con tratamiento se pueden mejorar, dando hormonas de crecimiento y una serie de sustancias, evitar la pérdida de la masa ósea, que va a cuestionar después osteoporosis, y sobre todo, tratando de que estos no pierdan su fertilidad. Entonces, eso es en cuanto a la pubertad, que tiene una serie de alteraciones, como hemos visto. El otro tema de hoy, ya no gana el tiempo, es la menopausia, la transición menopausia. Acá es interesante ver, tener en cuenta que la esperanza de vida de las mujeres ha tenido cambios dramáticos en los últimos siglos, en los últimos 150 años. En el año 1850, al inicio del siglo pasado, la esperanza de vida de las mujeres era, fíjese, 42 años, esa era la esperanza de vida, en promedio, 42 años. Las mujeres morían, ¿por qué? Morían por la mortalidad materna, morían en el parque, infecciones, etc. Pero conforme ha ido aumentando las décadas, la esperanza de vida de las mujeres ha ido aumentando, a tal punto, de que la esperanza de vida de las mujeres actualmente es más de 80 años. En países como el Japón, eso tiene cercano, son 100 años, 104 años. Entonces, ¿qué significa una mujer que tenga una esperanza de vida de 90 años, 80 años? Si tenemos en cuenta que la edad de la menopausia es en promedio 50 años. Antes se morían, antes la esperanza de vida era 42 años, entonces la menopausia, que era poquísima, pues la que lograban pasar, esa esperanza de vida, la que lograban pasar los 40 años, llegada a los 50, para la menopausia, era un poco porcentaje de la población. Pero ahora resulta que si una mujer vive 90 años, 80 años, la mitad o más de la mitad de su vida, de la mujer, va a estar en la etapa menopausia. Imagínense, antes la etapa de la menopausia de la mujer representaba una pequeña proporción de su vida, ahora es más de la mitad de su vida en menopausia. ¿Y qué significa ese nivel poblacional demográfico? Que cada vez tenemos más mujeres menopausicas, como lo vemos acá en esto, todo este sector, más población de mujeres menopausicas. Y otro dato interesante es que las mujeres ya cuando entran en la menopausia, las mujeres mayores de 50 años, 60 años, tienen menos posibilidad de morir que los hombres. Por ejemplo, y se calcula que, por ejemplo, acá en el año, por cada 100 mujeres, en el año 1900, que vivían 75 años o más, por cada 100 mujeres había 96 hombres, casi igual. En el año 79, a los 85 años, por cada 100 mujeres de 85 años, habían 45 hombres nomás de esta edad. Y se calcula que para el año 2050, a los 85 años, va a haber menos, menos, menos de 40 hombres por cada 100 mujeres, o sea que las mujeres van a vivir, viven más, viven más. Entonces, este, en esta etapa de la transición menopáusica, se producen cambios fisiológicos y sobre todo hormonales dramáticos, drásticos, como lo observamos acá. Al iniciarse la menopausia, un poquito antes de la menopausia, la FSH, fíjense cómo se eleva en toma tremenda, así casi, ¿no? perpendicular, se eleva la FSH, se eleva la LH también, y el estradiol, los estrógenos, disminuyen, y cómo disminuyen. Entonces, esta disminución de los estrógenos va a ocasionar toda una serie de acontecimientos en la mujer, que muchos de ellos alteran su calidad de vida de la mujer, en la disminución de la hormona femenina, de los estrógenos. Y al aumento de la FSH, LH, también va a ocasionar otras alteraciones. Entonces, la mujer, más que el hombre, la mujer tiene estos cambios así dramáticos, hormonas, que ocasionan un cambio trascendental en su vida. Entonces, ¿qué cosa es la menopausia? Dice acá el periodo en el cual transcurren los últimos años de la vida fértil. Hay una serie de definiciones. Esto comienza con ciclos menstruales irregulares. Cuando la mujer dice, doctor, yo menstruaba cada mes, ahora me está viniendo cada tres meses, ya tiene 47 años, debe ser el inicio ya de la menopausia. Y se extiende, se inicia con trastornos irregulares en el primer signo y se extiende hasta un año después de que se interrumpió la regla permanentemente. Esa es la transición menopausica, la perimenopausica. Hasta un año después que la regla se ha ausentado totalmente. Entonces, el término más correcto para referirse a esa transición menopausica, se dice que tiene una duración de cuatro a siete años y la edad promedia promedio es de 47 años. El término más correcto es cuando se inicia menstruaciones irregulares y que se prolonga un año después que se ha que ha cesado la menstruación, que ya no hubo menstruación. Acá otras definiciones menopausia, periodo que sigue un año después a la fecha de la última menstruación, ya más fácil. Post-menopausica, todos los años posteriores a la menopausica. Promedio de la fecha de la última menstruación también varía en zonas pero a uno lo pone 47 años, cada vez también aumenta la edad, últimamente 51.5 años lo ponen algunos y también cuando hablamos de la menopausia tenemos que hablar de la menopausia prematura que es la insuficiencia ovárica prematura que es cuando la mujer ya deja tiene menopausia y se deja de menstruar antes de los 40 años según esta guía según el colegio Royal College el Real Colegio de Gine y Costeticia de Inglaterra lo pone menos de 40 años pero hay otros inclusive la CE en un momento lo pone como menos de 35 años o sea van a ver ustedes en la literatura menopausia precoz menos de 35 años ¿no? Esperos León Esperos porque tiene un libro clásico de endocrinología también le ponía 35 años ahora están variando bueno la cosa es que el Royal College en su día Nice que es una una guía autorizada pues en ginecosteticia lo pone menos de 40 años se produce el cese de la menstruación entonces sería una insuficiencia ovárica prematura o menopausia prematura ¿no? pero esto no es solamente que se suspende porque se puede suspender por otro motivo síndrome de hacha etcétera se suspende la regla y hay elevación de la gonotropina sobre todo de la de la FSH ¿no? en la peli menopausia climateria es todo el periodo alrededor de la menopausia ¿no? meses o uno o tres años antes y el periodo que siga a la fecha de la última regla y por eso es que en el grupo de trabajo para las etapas de envejecimiento reproductivo ¿no? que son las siglas de la STRA doble ¿no? la etapa de crecimiento reproductivo en la mujer pone hace este cuadro que pone tres años antes antes de la última regla cuatro años antes cinco años antes y dos de la última menstruación un año antes dos años o un año después o dos años después uno o dos años le llama transición menopáusica y ya después de la última regla posmenopáusica y este y acá le pone en esta etapa tiene que estar menos tres cinco años antes de la última regla todavía está en etapa reproductiva y hay incipiente máxima tardía bueno y le pone todo esto en consideración Liz porque los ciclos ahí pueden producirse ciclos ovulatorios una vez y pueden salir gestando en esta etapa en esta etapa de la reproductiva menos tres menos cuatro cinco años o sea cuarenta y seis años pueden salir gestando cuarenta y siete años etc por ejemplo acá la FSH tres cuatro cinco años antes está normal pero cuatro cinco años antes está normal tres de los tres años antes de la última regla ya se altera se eleva la FSH ese es un signo precoz elevación de la FSH que es una característica de la menopausia lógicamente la posmenopáusica está elevado muy bien para qué cambio fisiológico se produce en esta menopausia los ciclos ovulatorios se vuelven anovulatorios y esto comienza a partir de los cuarenta años se ha estudiado que la capacidad reproductiva de la mujer hay un punto de corte en cuanto a la formación de los de los folículos de los ovocitos este va en aumento y a los treinta y siete años hay una caída brusca ese es el punto de corte de la capacidad reproductiva de la mujer a los treinta y siete años por eso ya a los 35 años se le confía a la mujer una gestante añosa por ejemplo y a partir de los cuarenta años eso se hace mucho más evidente ya se hace también muy difícil la posibilidad que una mujer geste a partir de los cuarenta años disminuya también dramáticamente ya disminuye a los treinta y siete pero se hace sumamente evidente a partir de los cuarenta años entonces el aumento en esta etapa de la menopausia la transición menopausica hay un aumento una característica de aumento del FSH ¿no? disminución de la transición de la inibina a través de los ovarios y una disminución pues del estradiol lógicamente disminuye los estrógenos que va a causar una serie de problemas como vamos a ver en la perimenopausia la la producción de estradiol este fluctúa también ¿no? en concentraciones variables ¿no? este hay muchos menores que las mujeres que tienen menos de treinta y cinco años las concentraciones de progesterona también son menores que una mujer menor de treinta y cinco años y la concentración de testosterona no varía en una forma significativa ¿cuáles son esos cambios fisiológicos? al producirse cambios en el eje hipotálamo hipófisis ovárico ¿no? este se van a producir una transición menopáusica y la mujer presenta foliculogénesis alterada incidencia aumenta pues en ciclos anubulatorios los folículos ováricos presentan una tasa acelerada de pérdida se pierden los folículos y aumentan las concentraciones de FSH y que también pues altera el crecimiento de los folículos el número de los folículos etcétera entonces este va a haber este una este va a disminuir su capacidad reproductiva que está que geográficamente se puede determinar esto porque según los criterios de Boloña el consenso de Boloña que se hizo que se dice que la mujer va a tener su capacidad de repuntión cuando tiene un volumen ovárico sumando los dos ováricos de menos de 5 centímetros cúbicos y hay menos de de 5 folículos mayores de 4 milímetros ¿no? entonces esa es la se considera también así que disminuye esta capacidad reproductiva este la hormona antimuleriana también disminuye la hormona antimuleriana que ahora ya hay acá en el Perú es una hormona que ya está en el comercio relativamente la práctica médica relativamente reciente es una licoproteína selectada por las células de la nodulosa y hace que aumenten los números de los folículos secundarios y preantrales ¿no? se se correlaciona con el número de folículos antrales temprano uno puede ver eso en la ecografía entonces este eso que le decía yo del volumen ovárico el número de folículos es lo que en la capacidad reproductiva se llama la reserva ovárica la reserva ovárica disminuía según el consenso de Bologna entonces también está la hormona antimuleriana disminuía entonces una cosa importante también no solamente se eleva la FSH ¿cuánto debe elevarse? cuando una elevación de la FSH más de 15 ya que se considera como una reserva ovárica disminuida y una elevación de la FSH más de 25 en términos generales ya quiere decir que está en menopausia ¿qué cambios fisiológicos se van a producir? en el ovario pues ya lo que estamos diciendo va a haber menos folículos y acá estos son un ovario normal con sus folículos y acá en este ovario por ejemplo se ve el folículo chiquitito que ya ni se ve entonces la diferencia entre un ovario normal y eso se ve en la ecografía este tiene pues una reserva ovárica disminuida porque el volumen está disminuido y los folículos centrales disminuidos ¿ya? entonces esa es una característica que también la histopatológicamente se puede ver en 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 el ovario de una mujer joven tiene los folículos primordiales acá está a mayor aumento mientras menos y en cambio en la mujer se ven este ya atrésicos polículos atrésicos nomás en la menopáusica este en las concentraciones de los esteroides suprarrenales también vemos que la concentración del sulfato de la de hidroepiandrosterona alcanza su punto máximo entre los 20 a 30 años ¿no? llega a 6.2 micromoles pero esto se sintetiza por la glándula suprarrenal y en la este en el ovario también se ayuda a producir estas hormonas pero en la menopausia solamente se produce por la glándula suprarrenal este la una cuestión muy importante que ahora ya se puede dosar y acá en nuestro medio es un poco caro pero se hace es el dosaje de la globulina transportadora de las hormonas sexuales la SHBG ¿no? que disminuye claramente después de la menopausia entonces también podemos hacerse dosaje en el endometrio se producen cambios pues también dramáticos este se puede producir una por la falta de estímulo de estrógeno se puede producir una atrofia endometrial entonces por eso que es muy importante en la ecografía medir el endometrio una mujer que no toma hormonas debe medir hasta 4 milímetros máximo 5 más ya patológicos y en una mujer que toma hormonas tiene terapia hormonal de reemplazo debe ser hasta 9 milímetros lo normal si es más de 9 ya estamos hablando de una posible hiperplasia del endometrio entonces la atrofia endometrial va a ocasionar a veces sangrados también uno cree que porque tiene una hiperplasia simplemente está atrófico el endometrio entonces es muy importante ahí la ecografía y ver pues si esta mujer tiene alguna falla que está en la menopausia se pueden producir alteraciones en el endometrio como la hiperplasia endometrial y el cáncer endometrial entonces tenemos que medir el endometrio muy importante y según eso ver si le vamos a dar o no hormonas de reemplazo porque si ya tiene el endometrio crecido no debemos darle de ninguna manera porque podemos ocasionar una proliferación del endometrio por estimulación estrogénica y vamos a emplear el problema hay una y siempre descartar en estos problemas de desgrosamiento endometrial o que una mujer una menopausia tenga sangrado todo sangrado postmenopausico sangrado genital después de la menopausia hay que descartar cáncer de endometrio para todas hacerle una biopsia en términos generales ahora hay una triada triada característica una triada clásica para el cáncer de endometrio es la mujer obesa mujer hipertensa y mujer diabética diabetes hipertensión más obesidad son las que mayor riesgo tienen de cáncer de endometrio bueno todo este problema pues del endometrio puede ocasionar también las hemorragias uterinas anormales así como ya habíamos dicho que en las niñas se producen en las púberes esto en la menopausia es peor hay trastornos del endometrio puede llevarle a hemorragias significativas y hay que descartar esa es la etapa donde más se producen pues las hiperplasia endometrial cáncer endometrial entonces tener mucho cuidado las mujeres que toman tamoxifeno también que han tenido cáncer de mama entonces se les toma durante 5 años y después se les da tamoxifeno esas están en riesgo hay que estarle chequeando que tienen riesgo familiar o genético acá como les decía la obesidad la hipertensión la diabetes las mujeres que han tenido ovario poliquístico de jóvenes al llegar a la menopausia tienen más posibilidad de hacer cáncer de endometrio una cosa muy importante también acá han tenido menarquia precoz etc entonces la anticoncepción y la fecundidad la este la en la penimenopausia le habíamos dicho que hay ciclos anovulatorios pero no totalmente hay oligua de ovulación a veces ovulan no ovulan y pueden salir gestando por encima de los 40 años y esto va a traer una serie de riesgos pues va a tener más riesgos de una cromosomopatía una mujer de 20 años tiene un riesgo por decirle de que tenga un síndrome de Down de 1 en 1800 pero en cambio una mujer de 45 años va a tener un riesgo de 1 en 40 1 en 30 y tanto fíjese de 1 en 40 de posibilidad a 1 en 1800 aumenta significativamente el riesgo de la gonadotropina es otro problema que tendremos que ver hay mayor riesgo de diabetes por lo tanto si sale gestando más riesgo de diabetes por lo tanto hay que tener mastosómica habrá que hacer cesárea más riesgo de la mujer si se gesta lañosa tiene más riesgo de preeclampsia más riesgo de aborto también las alteraciones cromosómicas que estamos diciendo ahora dice acá que a los 55 años hay que suspenderle hay mujeres que están 48 años 49 años en el hospital vemos así a veces 49 años y no tan infrecuente no tan no tan raro que ver así 48 49 años pero el caso más dramático cuál es la mujer más longeva de la historia de la de la historia la que salió gestando más tardíamente según la historia este bueno según la en la historia está pues la la esposa de Abraham fue la que cayó se dice que estaba ya marchita etcétera y salió y salió gestando pero en la vida moderna hay una mujer que sin uso de fertilización in vitro porque con fertilización in vitro han salido gestando 70 años hasta 80 años así en forma natural hay una mujer que salió en Estados Unidos y que tenía 59 años de edad esa mujer está ahí pueden entrar en internet la mujer más longeva a los 59 años la que la de mayor edad que ha salido gestando sin tratamiento muy bien ahora otros cambios fundamentales ya para ir terminando cambios fundamentales en la mujer son la termorregulación la mujer en la menopausia sufre los famosos bochornos estos son variables duran unos cinco minutos es una cosa que les que les molesta es una causa característica y se debe esto fundamentalmente por la elevación de la FSH hay que medir estos síntomas alfomotores se realizan porque la mujer suda tiene calor oleada de calor de un momento a otro también puede acompañarse de un aumento de la frecuencia cardíaca entre 7 a 15 latidos por minuto la temperatura sube de 0.1 a 0.9 grados centígros casi un grado entonces produce una serie de molestias a la mujer en la menopausia también hay cambios en el sueño producen estos bochornos también no le dejan dormir la mujer está durmiendo tiene esos calores le despiertan en la noche varias veces se despiertan empapadas en sudor también hay nicturia se levanta para ir a orinar hay cambios por la falta de estrógenos en el en el piso pélvico se produce más incontinencia de orina fíjese todos los cambios que se van produciendo alteraciones del sueño la mujer no duerme bien es irritable ya que de por sí se puso en cambios psicológicos depresión encima no duerme bien irritabilidad fatiga deterioro de disfunción cognitiva deterioro del funcionamiento problemas de la memoria de corto plazo irritabilidad depresión eso se produce entonces podemos aconsejar a la mujer para que amanece fatigada que haga ejercicio que no esté sometida a mucho estrés que esté bien hidratada que no consuma alcohol que no funde ¿no? si no pues enviarla al psiquiatra ahora los bochornos y los y el insomnio tienen una relación directa como vemos acá esta es dificultad para mantener para conciliar el sueño dificultad para mantener el sueño y este es cuando el sueño no es reparador peor mire cuando los bochornos están ausentes se presentan en este porcentaje 7% el sueño no reparador 6.8 dificultad para conciliar el sueño 7.7 y para mantener 30% pero cuando los bochornos ya aumentan y están muy pronunciados de 7 a 35 el sueño no reparador aumenta de 6.8 a 35 aquí siempre que a mayor cantidad de bochornos más problemas con el sueño ¿no? y igualmente en la premenopáusica estos problemas del sueño son menores que en la postmenopáusica por ejemplo 9 con la perimenopausia 20 después ya de la menopausia ya una vez que pasa la menopausia ya nuevamente ya los bochornos ya no hay el organismo ya se habitúa a eso y ya puede conseguir acá se ve claramente ¿no? dificultad para conciliar el sueño 9 y en la perimenopausia 16 casi al doble después ya disminuye a sus valores normales este esta alteración del sueño produce una disfunción cognitiva ¿no? este hay un descenso cognitivo en su capacidad también intelectual etcétera y hay que hacerle otros estudios y también los factores de riesgo es el tabaquismo una cosa de la mujer que tiene está aumentada de peso y lipidemia y tensión mucho alcohol todo eso aumenta todo estos problemas y acá este otro problema grave en la menopausia es la osteoporosis un problema no grave pero muy muy importante en la menopausia la osteoporosis ¿por qué? porque la osteoporosis va a producir fracturas patológicas entonces es habrán visto ustedes quizás nosotros vemos con cierta frecuencia o es frecuente ven la viejita también mi abuelito está perfectamente de salud tiene 95 años perfecto está perfectamente de salud que bien etcétera y un día en la casa se cruza el perro y se cae ahí nomás una simple caída y se fractura la cadera ¿por qué? porque tiene los huesos como cáscara de huevo se fractura la cadera tiene que estar en silla rueda ya la inmovilización y ahí empieza ese es el inicio del final porque ahí por la inmovilización le da una bronconeumonía y muere bronconeumonía esa es la historia más o menos clásica de lo que está perfectamente bien a raíz de una caída se inició el fin ¿y por qué es esto? acá hay en juego entran los el ligando o RAN se llama RAN L el RAN y la osteoprotegerina OPG el ligando RAN es una proteína expresada por los osteoblastos y por las células que revisten el hueso estas se unen al RAN y lo activan ¿no? y promueven la formación la función y la supervivencia del osteoclasto ustedes saben que el osteoclasto va a destruir al hueso entonces este el el ligando RAN el RAN L activa al RAN y el RAN es expresado por los osteoclastos y sus precursores entonces aumenta la 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 destrucción ósea la destrucción ósea pero contra eso está la osteoprotegerina que es secretada por los osteoblastos los osteoblastos son los que están formando el hueso ¿no? los osteoclastos están en relación a la resorción ósea entonces la osteoprotegerina está secretada por los osteoblastos y por las células que revisten el hueso este compite con el RAN L ¿no? y bloquea la acción del RAN habíamos dicho que el RAN L activa al RAN y el RAN va va a a este a activar los osteoclastos y aumentar la resorción ósea el RAN L pero la osteoprotegerina compite con el RAN L ¿no? se une al al osteoclasto y disminuye la actividad del osteoclasto y por lo tanto ya no va a haber resorción ósea entonces muy importante la osteoprotegerina bloquea la acción la activación del RAN mediada por el RAN L y por lo tanto infiere la información de los osteoclastos ¿no? y por lo tanto disminuye la resorción ósea y puede producir la remodelación del hueso el RAN es un el RAN es el activador del receptor del factor nuclear Kappa B eso significa RAN ¿no? activador del receptor del receptor del factor nuclear Kappa B acá es Kappa B entonces como vemos acá en este dibujo los osteocitos acá está mire este es este el el los los osteoclastos acá el el RAN el RAN L lo activa el RAN y van a activar la resorción ósea pero la osteoprotegerina ¿no? que vienen a hacer esto cuando están abundantes bloquean la la unión del RAN L con con el RAN y por lo tanto disminuyen la resorción ósea disminuyen la resorción la destrucción ósea la osteoprotegerina como vemos acá ¿y qué pasa? en las premenopáusicas los estrógenos limitan la expresión del RAN de los osteoblastos y por lo tanto limitan la formación de los osteoclastos y la resorción ósea o sea ahí está pues el juego ¿por qué se produce la osteoporosis? por eso porque los osteoestrógenos ¿no? este limitan o disminuyen la acción de los RAN L de los osteoblastos y por lo tanto disminuyen la formación de osteoclastos y si hay menos osteoclastos hay menos resorción ósea y además de eso los osteoestrógenos aumentan la producción de la osteoprotegerina por los osteoblastos y si aumenta la osteoprotegerina este va va a bloquear la unión del RAN la activación del RAN por el RAN L y por lo tanto va a disminuir los osteoclastos y por lo tanto aumentan los osteoblastos la acción de los osteoblastos y aumentan la síndice de huevo pero si los estrógenos disminuyen como ocurre en la menopausia va a disminuir también la osteoprotegerina y por lo tanto va a aumentar los osteoclastos que aumentan la resorción ósea y eso va a causar la osteoporosis entonces ese es un problema serio pues dice la fractura es la consecuencia más debilitante y clara de la osteoporosis a nivel mundial hay 9 millones de fracturas osteoporóticas fíjense al año las cuales ocasionan 5.8 millones de personas al año de discapacidad o de pérdida de vida mueren muchos si no quedan discapacitadas porque una fractura o siempre tienen meses en silla de arruedas etc. ¿Dónde es esto fractura por osteoporosis? en la columna vertebral en la cadera en la fractura de cólices la muñeca el cálcio también se ve seriamente alterado en la menopausia también es otra cuestión que hay que tener en cuenta y por lo tanto la reabsorción renal del cálcio todo está alterado y aumenta pues la osteoporosis la vitamina D también está alterada por eso hay que decirle a la gestante que haga ejercicio al aire libre que haya sol el aire libre la luz solar la luz ultravioleta va a favorecer el metabolismo de la vitamina D entonces hay que decirle que no solamente haga ejercicio en su casa sino que salga al parque a la luz solar ¿no? entonces las causas secundarias de la osteoporosis otras causas hay que ver si hay hiperparatiroidismo la excreción excesiva de calcio osteomalacia etcétera daremos las pruebas correspondientes en ese caso ¿cuáles son los riesgos de la osteoporosis? mayores de 65 años factura de compresión vertebral antecedentes familiares de fracturas osteoporóticas tratamiento con corticoides síndrome de mala absorción hiperparatiroidismo primario tendencia a caer ¿no? a veces hay ciertas alteraciones visuales se caen y se produce esto el hipogonadismo menopausia temprana también cuando hace antes de los 45 años que es diferente a menopausia prematura que le había dicho y esos son los riesgos mayores y riesgos menores está el alcoholismo tabaquismo el artista reumatoide peso menor de 57 kilos y peso aumento de la pérdida de peso pérdida de peso de más del 10% a los 25 años el tratamiento prolongado con heparina la mujer que tiene síndrome antifoso lipídico trastorno de la coagulación peso aumenta la osteoporosis y esto está resumido acá ¿cuáles son los factores de riesgo ambientales para la osteoporosis? acá está en juego la alimentación los fármacos y los hábitos de vida ¿cuáles son los hábitos de vida? el tabaquismo y el sedentarismo aumentan la osteoporosis alimentación poca ingesta de calcio poca vitamina D poco ejercicio el aire libre cafeína en exceso poca leche pocos productos lácteos de calcio mucho alcohol consumo excesivo de alcohol aumenta la osteoporosis ¿qué fármacos producen osteoporosis? la heparina anticonvulsivante cirucina corticosteroides inhibidores selectivos de la reactivación de la serotonina también es muy importante eso estamos diciendo que se da para la depresión etcétera ¿cuáles son los factores fisiopatológicos? la edad la raza la carencia de estrógenos como el caso de la menopausia el poco peso corporal y ciertas enfermedades en los cambios cardiovasculares en la menopausia también la causa de muerte por problemas cardiovasculares es la principal causa de muerte en las mujeres ¿no? y esto debido a cambios ateroscleróticos en los vasos sanguíneos entonces este es otro problema que se presenta en la menopausia los lípidos también se alteran produciendo lipidemias alteraciones en la coagulación la mujer comienza a aumentar de peso pues mujeres que estrógen más o menos ya la menopausia y se engorban también y hay más grasa y al haber más grasa más trastornos hormonales más posibilidad de cáncer de mama más altera la obesidad también puso cáncer de endometrio entonces todo es una secuela que se puso aquí en la menopausia se puso en cambio mamarios las mamas pierden ya su consistencia porque pierden el tejido glandular y se llena de grasa por eso se hace más flas y se caen las mamas etc. hay cambios en el aparato reproductor los estrógenos juegan un papel importantísimo en el piso pélvico al haber poco estrógeno se debilitan los músculos el piso pélvico entonces aumenta los prolapsos genitales y aumenta la incontinencia de orina en el esfuerzo que es un problema grave frecuentísimo en las mujeres y al haber poco estrógeno también en el aparato reproductor se produce una alteración del epitelio vaginal una sequedad de la vagina y eso va a producir dispareones dolor al tener relaciones la mujer ya no quiere tener relaciones se produce ausencia de orgasmo anorgasmia disfunciones sexuales y entonces aumenta su depresión y a mayor depresión mayor anorgasmia mayor depresión un círculo vicioso hay problemas con la pareja se va a la pareja se produce lo que se llama a todos estos problemas que producen depresión se añade el síndrome del nido vacío nido vacío ¿qué significa el síndrome del nido vacío? en la mujer que está en todos estos problemas el esposo se encuentra otra pareja hay momentos de los divorcios se va el esposo y los hijos también ya están grandes se van de la casa y se quedan solitas el síndrome del nido vacío ya hemos dicho el 25% tiene un grado de dispareo las disfunciones sexuales son muy frecuentes en la vagina en la piel aumenta se altera el colágeno hay aumento de las arrugas en la piel la pieza se hace más flácea acá en el caso de la vagina también se hace más friable sangre por traumatismo mínimo puede haber más puede haber desgarros vaginales en el coito etcétera cambios psicosociales ya hemos dicho hay síntomas psicológicos psicológicos cognitivos depresión cambios emocionales insomnio fatiga toda una serie de alteraciones en la mujer el aparato urogenital ya hemos dicho prolapso incontinencia en el esfuerzo se queda vaginal dispareunia cambios dermatológicos arrugas fruguitos porque manchas en la piel comienzan a salir una serie de manchas en la cara en la diferente parte del cuerpo todo eso le preocupa a la mujer hiperpigmentaciones la piel se seca hay pues envejecimiento en ese parto cambios en los este hay problemas dentales el epitelio bucal se atrofia por ausencia de estrógeno provocando reducción de la saliva y la sensibilidad aparece mal sabor en la boca mayor frecuencia de calles pérdida de dientes este la en estos casos pues hay que valorar a la mujer completamente en forma integral hay que decirle que la alimentación es muy importante el ejercicio este a veces comienzan a tomar mucho alcohol hay que decirle hay que tener cuidado con eso deben dejar de fumar como una sola prueba de FSH y está elevado más de 25 decimos ya está en la mano para su señora tiene 47 años etcétera pero también pues de acuerdo a los síntomas que tenga si tiene un hemorragio uterina anormal habrá que hacerle ecografía si tiene una alteración en los ovarios hacerle alguna otra prueba hormonal la exploración física cuidadosa hay que examinar la mama como se ha visto esta etapa parecen mal los cánceres de mama la mama examinar bien la vagina el trofismo vaginal el perfil vaginal como está parece que hay distopia vaginal todos estos los cambios dermatológicos no olvidar la esfera psicológica si nosotros vamos a buscar un psicólogo para todos estos problemas un psiquiatra dirá hay poquitos hay pocos psiquiatras entonces el médico tiene que actuar también de esta forma dar a un elevador del estado de los estados de ánimo administrar medicamentos de equipo preguntar por el sueño no solamente enfocarse a ver tiene prolapso nada más sino ver todo en conjunto cómo está su vida su vida sensual su vida social su vida marital su vida familiar todas esas consideraciones el examen de la mama de la pelvis cómo manejamos los síntomas básicamente administrando estrógenos a corto plazo hay preparaciones hay estrógenos que se pueden administrar inclusive en ampollas y que rápidamente desaparecen los síntomas de sequedad vaginal también hay cremas vaginales que mejoran que van muy bien pues siempre tener cuidado al administrar estrógenos los estrógenos tienen dos órganos blancos las manos y el endométrico antes de dar estrógenos saber cómo están las manos tienen una mamografía primero cómo está el endometrio tenemos que medir el endometrio con una ecografía ya hemos dicho que tiene que tener menos hasta 4 milímetros como máximo y en los controles si está tomando hormonas hasta 9 milímetros entonces muy importante ahora vamos a estrógeno puro o estrógeno con progesterona entonces para eso también eso se ha estudiado muy muy largamente un segundito si aló me pega estoy terminando acá en un minuto de la clase ahí te llamo ya disculpen me puse me llamaron en el hospital ya entonces hay que ver si es estrógeno progestaje lo que vamos a dar tener en cuenta que administrar estos estrógenos aumenta el riesgo de tomboembolismo venoso más aún si la mujer tiene antecedentes si tiene un índice de masa corporal mayor a 30 tener mucho cuidado también en la enfermedad cardiovascular los estrógenos tienen un efecto benéfico porque disminuyen la posibilidad de hipertensión arterial y no aumentan como se dijo aumenta la posibilidad de infartos hay esto que no hay no este no hay un aumento de enfermedad coronaria se dice un aumento muy reducido un nudo o nudo de enfermedad coronaria porque disminuye también la formación de los de la trombosis etc igual sobre la diabetes o el cáncer de mama es mejor administrar estrógenos puros que los estrógenos combinados según el estudio huay en la osteoporosis ahí sí fue un papel muy importante los osteoporosis porque hemos dicho que aumentan impiden la formación la activación de los rangs a través de los osteoclastos y aumenta la osteoprotegerina lo cual favorece a los osteoblastos y impiden la acción de los osteoclastos favorece la formación de hueso hay estudios en el estudio de las enfermeras estudios clásicos etc que también tienen que ver se cree que disminuyen la demencia y otros que dicen que no que no tiene que ver si aumentan la fuerza muscular y acá están los riesgos de acuerdo a los años en que se toman cuál es el riesgo hay un pequeño riesgo para algunas enfermedades pero sin embargo para la enfermedad cardíaca y para la fractura de pego como vemos acá está disminuido según este estudio de la guía NICE del estudio BWHI que es un estudio que crea un paradigma en la historia de la medicina que se tuvo que suspender porque se dijo que esto que aumentaban los riesgos de cáncer de mama etc ahora 20 años a 20 años después del estudio BWHI ya se ha visto que hay muchas fallas en interpretación y en general hay que dar estrógenos cada vez a dosis mínimas ese es más o menos el consenso estrógenos a dosis mínimas puede ser en tabletos también hay en spray en spray y hay una hay también este estrógenos también por vía en la sala hay una serie de presentaciones en la insuficiencia homárica prematura que le había dicho la neoporosis precoz evitar pues la osteoporosis hay mujeres que a esta edad quieren tener hijos a los 30 años en la posición de la industria bálica restaurar la fertilidad esos son nuestros objetivos y ver cuál es la causa fundamentalmente hacer el diagnóstico dar las hormonas necesarias para que se puedan superar los problemas estrogénicos este es el doble H que le decía en conclusión dijo lo siguiente que el riesgo aumenta un poco riesgo de cuando era con estrógenos puros o con estrógenos combinados con progesterona solamente en la cardiopatía isquémica mejor eran los estrógenos puros que dar combinados en el cáncer con lo rectal el estrógeno estrógeno progesterona lo disminuía el cáncer de mama mejor era dar estrógeno puro porque no había diferencia frente a la mujer que no tomaba hormonas y la que daba estrógeno progesterona aumentaba un poquito el riesgo de cáncer de mama el cáncer de endometrio lo disminuye y las fracturas óseas disminuye y en cuanto a la muerte no hay diferencias muy bien eso es en esta forma ya hemos terminado